Lleve y el agua cae sobre las hojas del árbol Lleve, siento un olor a tierra blanda Lleve y la gente se esconde en un portal Pero yo sigo andando para recordar Lleve y mientras yo busco tu imagen andando Lleve, pero no estás tuya conmigo Lleve, más no importa Pues quiero recordar Que en un día de lluvia Te dejé marchar Lleve, más no importa Pues quiero recordar Que en un día de lluvia Te dejé marchar 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 Te dejé marchar